Según informó la policía, la misión de estos sujetos era asesinar a una mujer y para ello debían ingresar a su vivienda de la cual tenían planos con instrucciones. Sin embargo, sus intenciones fueron frustradas por los agentes de serenazgo, quienes los intervinieron cuando causaban destrozos en el inmueble de la víctima situada en el pasaje José Olaya de la urbanización La Intendencia. En poder de los maleantes identificados como Christian Brian Timoteo Mendoza, Carlos Enrique Benavides Atoche y los hermanos Irving y Henry Carchachi Silva, se encontró 5.000 soles. Ellos confesaron que fueron contratados por una mujer, quien habría ofrecido el pago de 100 soles a cada uno para el trabajo ilícito. Los sujetos fueron trasladados a la comisaría de la Noria para las diligencias de ley.